Todo es posible, don Carlos, en este momento y yo definitivamente estoy extremadamente preocupado por el rumbo de las negociaciones, no negociaciones, relaciones entre Estados Unidos y Honduras. Quiero ser bien categórico y claro, el gobierno del presidente Trump no tiene nada en contra de los hondureños. El presidente Trump tiene intereses, Estados Unidos tiene intereses, nosotros tenemos intereses. Yo, en lo particular, como un ciudadano común, tengo el interés de que no nos apunten o señalen con el dedo de que nosotros hemos estado de manera fallida luchando en contra del crimen organizado y, lo peor del caso, en contra del terrorismo internacional. Bien, tenemos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado hoy en la actividad política? Hay una intensa actividad política, los partidos políticos han tenido sus presentaciones en los candidatos, precisamente, en sus sedes. Creo que, y no narrarlo así, a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana. Así es, en efecto. En este momento todavía está el ingeniero Salvador Narrala, mientras estamos dando esta entrevista, en su presentación de las planillas completas a nivel nacional de su movimiento Vamos Honduras en el central ejecutivo. Después viene el señor, creo que es, no sé si es Jorge Cali, Maribel Espinosa, Luis Zelaya, y hay una persona más que está presentando las planillas. Entonces, en este momento, como usted mira las tomas, hay un gran júbilo dentro del Partido Liberal, porque es una fiesta democrática y de mirar hacia el futuro, porque en el futuro es donde nosotros tenemos los derechos de poder elegir y estas personas tienen derecho a ser electas. Entonces, aquí estamos viendo un futuro donde tenemos que mirar hacia el proceso electoral y que sea un proceso electoral transparente, limpio y masivo.